Ayer, en medio de las multitudes, hoy, aquí contigo, en tu hogar, escucha el consejo de Dios. El salmista rogó al Señor, no te olvides de los pobres. La Biblia dice, bienaventurado el que piense en el pobre, porque en el día malo lo liberará Jehová. No hemos quebrado, estamos disfrutando el descanso del guerrero. Mañana volverán las multitudes y serán diez veces mayores.